Buenas tardes Marlon, buenas tardes televidentes. En horas de la tarde se registró alteración del orden público al interior y al exterior de la estación de policía del muelle en Barranca Bermeja, donde familiares de los recluidos aseguran que tenían programado para el día de hoy la visita para sus familiares, pero que por falta de personal. Estas personas tuvieron que ser retiradas y la visita tuvo que ser aplazada. La situación que se vive en este momento en la estación del muelle es que los muchachos privados de la libertad tenían el día de hoy la visita. Al nosotros llegar al lugar nos dejan ingresar y luego el mayor, Andrés Betancourt, nos saca empujones diciéndonos que la visita se cancela. A los muchachos adentro nos dijeron que el ESMAD no estaba disponible por temas de la fotomulta, que uno uno y que lo otro, y a lo que nosotros nos sacan a empujones, el ESMAD sale, cuando en realidad sí estaba en el lugar, pero no querían dejar que hubiera la visita el día de hoy. Por esta razón los reclusos al interior de la estación de policía realizaron un motín, manifestando inconformidad por esta situación. Se presentó un mitin al interior de las casetas que tiene la estación, hubo una necesidad también en coordinación con personería, bomberos, para lógicamente realizar y poder realizar unas actividades de uso de la fuerza para poder nosotros también preservar la vida al interior de este punto, para poder sacarlos a ellos y así mismo también hacerles una atención de salud que sufrió uno de ellos. En este hecho al parecer dos reclusos resultaron heridos, que fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Por parte de la policía nos dan aviso de que se presenta un motín dentro de las instalaciones de la policía del sector del muelle, inmediatamente desplazamos una ambulancia. Estando en el sitio solicitan el apoyo de un vehículo, porque al parecer las personas que se encuentran allí detenidas, ocasionan una fogata y comienzan a lanzar o arrojar candela a la policía. Inmediatamente se hace la custodia por parte de los policías, controlan la situación, pero el Cuerpo de Bomberos traslada, valora y traslada a dos centros asistenciales. Primero una persona de la cual está manifestando que fue agredida al parecer por un palo, y una segunda persona que como utilizaron unos extintores de polvo químico, al parecer inhaló de este químico y por eso fue transportada a un centro asistencial. Afortunadamente los dos no están de gravedad, pero es mejor que lo valoren los galenos para determinar su estado de salud. Con la presencia de funcionarios de la personería, los familiares de estos reclusos llegaron al acuerdo a que el día de mañana se iba a estar realizando esta visita. Eso es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.